Dio, te ha eliminado a uno con fusil. Tóquete la pobreza, Manola. ¿Ca ves en la torre de la izquierda y en la de la derecha? Sí, la que yo tengo enfrente. La que siempre caigo yo. Si veo algo mejor en el tejado, caigo en el tejado. Hay una escopeta buena en el tejado. Cago yo. En el tejado este, ¿a qué? Yo tengo el cofre. La mierda. ¿Ha caído una, en el tejado? ¿Qué tejado? Y otro abajo. Voy a ir por él, pero ya. Ah, por ti la... Vale, tengo poti. Hay un tío aquí arriba de mí. Se mata. Acá hay otro, acaba de caer otro, ¿eh? ¿Dónde? Está en el tejado, justo en el tejado. ¿En el mío? No, 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 en el de la cárcel. Sí, está ahí arriba. Lo he visto. Lo tienes encima de ti. Tengo la AK yo, tío. Lo tienes encima de ti, ¿eh? Vale, vale, pero yo tengo la AK. Están partiendo, está partiendo el techo el payo. Estoy contigo, ¿eh? Está ahí, está ahí. Métale, métale, métale. Tengo un lag que flipas, tío. Pero que flipas, tío. Increíble. Hay más gente, ¿o no? Por aquí, sí. Voy a esperar que tengo aquí un fusil azul. Vale, me lo he cargado. Poti, para ti, Andrés. Voy. Ahí hay alguien más, ¿eh? Estoy escuchando abrir sheldas. Sí, 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 yo también. Me saqué a mi lag, pero no. No tengo bala de escopeta. Suéltame. Estoy por arriba, yo voy por aquí abajo. Entonces no sé que sientas se está abriendo el payo. Ya. Ahí hay cofre, ¿eh? Lo veo. Vale, más vendas. ¿Quieres curarte de vendas? Sí, sí, yo lo se había soltado antes, pero me lo hemos quitado. Ah, te lo había soltado. Toma, te voy a la mitad. Vale, tú tomas. ¿En teoría, creo? No, porque tú te has cargado a uno, claro. Yo me he cargado a dos, tú te has cargado a uno. Pero el que me he cargado yo iba solo, ¿eh? Lo sé. Y el que me he cargado ahora yo iba solo también. Creo que me preocupa es el payo que estaba por aquí abriendo puertas o estábamos locos ya. No sé, a lo mejor íbamos con lag. Yo qué sé, yo tengo lag, ¿eh? Si tú lo has escuchado, puede ser. Pero yo iba con lag. Ah, no tengo, no tengo. Parece ser que no tengo. Vale, sí, sí que tengo. Sí, sí te he escuchado. Vale, la bola viene ya. Yo creo que nada, saqué al lado del resto. Ya. Yo quería echar uno. Vale, 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 vale. Que gilipollas, aquí no han cogido el cofre. No, mira, si tenemos lagranja aquí al lado, ¿quieres ir? Sí. Sí. No, no, no había cofre. Ah, no había cofre. Eh, vale, los veo. En 240. Vale, yo estoy... Voy a tardar un poquillo en llegar, ¿vale? Me charras de... Me charras de... De... De bola. Para que no te puedan venir por la espalda. Solo de cara. Me están petando árboles. ¿Dónde? Aquí en el... Están en la casa. ¿Has disparado tú? Sí. ¿Qué casa? Eh, la casa, casa. No granero ni nada, sino casa de aquí. Atocho. Yo en el rodeo, ¿eh? No sé por dónde vas tú. No sé si están arriba o están dentro. Que creo que están dentro. Lo veo. ¿Dónde? Afuera. Te van por donde tú estás. Lo veo. He llegado. Ala, acabo los dos. Ah, puede... Escarachi Lila y Kikos, Andrés. Más de 508. Lleva tu Kikos si quieres. Y... Llévalo lo que quieras. Eh, hay alguien, hay alguien ¿En la casa? No sé, he escuchado Como si me hubieran saltado Coge el RPG, Andrés El lanzaquicos, tío, cógelo Te lo juro que he escuchado Como si alguien se tirara del de arriba Eh, míralo Está aquí Está tocadísimo, eh Míralo, te lo he dicho, eh Buah, como lo he escuchado, hijo de puta Bueno, no hay Eh, vámonos ya, 20 segundos Vale, vale, me estoy curando Coge el lanzaquicos o si no lo cojo yo Pero de aquí hay un sniper El sniper también tengo Pero es un sniper subfusil Has cogido el lanzaquicos Andrés, mira, tío, las balas del lanzaquicos También las he cogido, ¿no? Aquí hay más Y lo aspiramos Vale, está cerca, está cerca Hay un airdrop aquí Airdrop Yo no iría, eh Bueno, pero si quieres Vas, qué luck Qué luck más rico que tengo Esta será la Victoria Royal Luck Mira, lanzaquicos Ya lo cojo yo No, Andrés, tío A ti este Vale Eh, coge Vale, grande Aquí voy En esta casa, en esta casa Va, tío Ayúdame, me he metido en esta casa Porque yo voy con luck Dios, pero es que Dios Joder Es verdad ¿Qué? Ay, encima esta no se ve, ¿no? Sí, sí que se ve Pero vamos, que En el suelo es difícil Y no se oye Eso es lo bueno Encima de aquí Si viene alguien por aquí Lo puedo reventar a francas Justamente ¿Puedes escuchar? Sí Pum Muñeca en la puerta de aquí Tienen nueve Total siete Uno solo Y dos Tres equipos mínimo No Pues ganamos Tres equipos y uno solo Sí, sí O sea Nuestro equipo Otros dos Y uno solo Vale Y nos va a ganar el que está solo Cabo Pues que no te extrañes No te muevas, cabrona Vale ¿Puedes escucharle apuntar? No Perfecto Con fusil de tirador Han tumbado en el compañero de un equipo No, este será Sí, sí, sí Y tanto Este será el que está solo Pero no Ya se lo hubieran cargado Pues Yo por aquí tengo un agujero Ya, ya Lo he visto antes Por eso no me he querido quedar ahí Es que si me pongo en la esquina Me vería en el pie Pero no me pueden verlo Porque Tengo unos árboles delante Tengo dos árboles Un pino Y un Y un árbol normal O sea que no No me pueden ver Es imposible Tendrán que construir algo Para que me vieran Va, ¿dónde cierra? Va, 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 va ¡Ah, lo sabía, tío! Sabía que iban a cerrar En ese triangulito De los árboles Vale, hay una construcción ¿Has escuchado, no? El tirascazo Sí, sí La construcción Tienen ahí los cabrones ¿Dónde? Exactamente ¿A ti? Te están disparando Aquí enfrente de nuestra casa A mí no me está disparando Aquí enfrente de nuestra casa justo Ah, lo veo, lo veo construyendo, eh No sé si me voy a echar un botiquín ¿El gordo? Sí Dame uno, dame un botiquín gordo Están peleando ¿No quieres otra cosa gorda? No, Andrés No quiero otra cosa gorda Gracias Hostia, tiene a un payo RPG, eh Vale, juega atrás Espera, espera, espera Se ha vuelto ¿Te la has cargado? No Va, se han cargado uno Al que estaba solo Eh, viene alguien, Andrés Viene alguien, viene alguien Viene alguien Oh, sí, la bola, la bola, la bola, Andrés La bola Vale, está detrás de mí Vale, vámonos Cuidado, hay otro, hay otro, hay otro Otro fuera Otro fuera Hay trampas, hay trampas Fuck Sálvate tú, sálvate tú Me la pela a mí No, no, no he tenido otra No he tenido otra manera de ir por ningún lado Están siguiendo No tenía nada, no tenía nada Para ir por donde ir, tío Es que voy con lag, tío Voy con lag Vale, me la cargó Buenísima Cúrate, cúrate Te he dado un botiquín Menos mal que te lo he dado Es que le estaba dando Pero tenía lag, ¿sabes? ¿Qué queda? Uno, queda uno, ¿eh? Sí, pero ¿dónde está? Pues como no estoy en esa construcción Ni puta idea Agáchate, agáchate Que no te iba tanto ¿Qué escopeta tienes? Eh, normal A la verde, ¿no? Sí Creo que tú me metías en el punto A tomar por culo detrás de ese árbol Pero que queda creo que es para el RPG, ¿eh? Es ahí en el arbolito En el arbolito ¿Cuál? A tu izquierda, a tu izquierda Ahí, ahí, ahí A tu izquierda, ahí Vale, espera, espera ¿Dónde? Ahí, mire Según estás mirando, ahí Ahí Más arriba, más arriba Te ha salido, ha salido Ha salido, ha salido Ha salido a la izquierda Tíralo, Kikos, todo el rato No tengo muchos, ¿eh? Da igual Para quitarle los árboles solo Está ahí a la izquierda Lo veo Sígueme a la izquierda Era solo por aquí Le quitaron los árboles Poti fuera Se salta, ¿eh? ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¿Cómo lo he visto, chaval? ¿Cómo le he visto la puta cabeza? Sí, 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 sí Porque si no, no me lo como, ¿eh? Me lo como al ir para ahí Muy bueno, Andrés Vamos Partidaza ¡Buenísima!